La siguiente tabla muestra la población de los Estados Unidos en millones desde hace años desde 1990. Entonces, la primera columna da una cantidad de años desde 1990. La segunda columna da la población de los Estados Unidos en millones. Una forma de analizar datos es trazar los pares ordenados en el plano de coordenadas, y crear lo que se llama un diagrama de dispersión. Aquí se muestra un diagrama de dispersión para los datos, donde el eje horizontal es el número de años desde 1990, y el eje vertical es la población en millones. La primera pregunta es, use el diagrama de dispersión anterior para decidir si el modelo lineal se ajusta bien a los datos. Para hacer esto, si podemos dibujar una línea en el plano de coordenadas, donde todos los puntos están cerca de la línea, entonces podríamos decir el modelo lineal se ajusta bien a los datos. Entonces, si tuviéramos que dibujar una línea que se parezca a esto. Observe como todos los puntos están cerca de la línea y, por lo tanto, sería justo decir, al analizar el diagrama de dispersión, que un modelo de función lineal es un buen modelo para los datos. A continuación, se nos pide que dejemos que pese a la población de los Estados Unidos en millones durante años desde 1990, y se nos pide que busquemos un modelo lineal para los datos. Para hacer esto, usaremos la herramienta de regresión lineal en la calculadora gráfica TI-84. Entonces, para el primer paso, necesitamos ingresar los datos. Para hacer esto, presione Start y luego ingrese. Si hay datos antiguos en las columnas, podemos ir a la parte superior de la columna, presionar Borrar y luego Ingresar, y toda la columna se borrará. Y ahora ingresaremos a la primera columna en L1, que es el número de años desde 1990. Entonces tenemos 3, Enter, 5, Enter, 7, Enter, y así sucesivamente. Flecha a la derecha, y ahora ingrese a la población estadounidense en millones. 259.9, Enter, 266.2, Enter, etc. 22, Enter, y así sucesivamente. Es una buena idea verificar todos los valores dos veces porque si ingresamos un valor incorrectamente, nuestro modelo lineal será incorrecto. Todo se ve bien aquí. Para realizar una regresión lineal, presionamos Start, flecha derecha una vez para calcular. Y luego la opción 4 para regresión lineal. Entonces presionamos 4. Tenemos la primera columna en L1, la segunda columna en L2, que es buena. No estamos usando una lista de frecuencias. Tenemos la opción de almacenar la ecuación de regresión en, por ejemplo, Y1. Si queremos hacer esto, con el cursor en esta fila, presionamos Bars, flecha derecha A y Bars. Ingrese, y luego ingrese en Y1. Y esto almacenará automáticamente la ecuación de regresión en Y1. Entonces presionaremos Enter e ingresar una vez más en calcular para realizar la regresión lineal. Entonces, observe cómo A será la pendiente de la función lineal, y B será la intersección vertical. Hay otra cosa que podemos hacer. Podemos activar los diagnósticos. Entonces la calculadora también nos dará el coeficiente de correlación, que es R, así como el coeficiente de determinación, que es R al cuadrado. Esto nos ayudará a decidir si el modelo lineal es un buen modelo para los datos. Para activar el diagnóstico, vamos al catálogo presionando Second y luego 0. Si presionamos D, que está aquí. Nos llevará a D y se desplazará hacia abajo para hacer un diagnóstico. Y luego ingrese nuevamente, y ahora volvamos a ejecutar la regresión. Presionaremos Stat, flecha derecha para calcular, opción 4 para regresión lineal, y tendremos la misma configuración. Entonces, de nuevo, si queremos almacenar la ecuación de regresión en una de las variables Y, podemos presionar VARS, flecha derecha. Enter, Enter para Y1, por supuesto, este paso es opcional. Ingrese, y luego al calcular presione Enter nuevamente. El R al cuadrado más cercano es 1. Cuanto mejor sea el modelo, y debido a que R al cuadrado está muy cerca de 1, nuestro modelo es muy bueno. Debido a que R está cerca de 1, esto indica que tenemos una correlación lineal positiva muy fuerte. Seguramente, sigamos y escriba nuestro modelo, y redondearemos a IV a tres decimales. Entonces la pendiente, o A, será aproximadamente 2.865. IV es aproximadamente 252.375. Entonces P es igual a 2.865 toneladas, estamos usando T. Como la variable de entrada, más 252.375. 2.375. Y ahora que tenemos nuestro modelo, respondamos las siguientes dos preguntas en la siguiente diapositiva. La siguiente pregunta es, estimar el número de personas en el año 2015. Para hacer esto, primero necesitamos determinar el valor de T que representa el año 2015. Para 2015, el valor de T será igual al año deseado de 2015, menos el año base de 1990. 2015 menos 1990 es igual a 25. Entonces, para hacer una predicción para la población en 2015, necesitamos determinar el valor de la función de P. Así que sustituiremos 25 por T. Entonces tendríamos 2.865 veces 25, más 252.375. Vamos a evaluar esto en la calculadora. Entonces ingresaremos 2.865 por 21. Más 252.375, ingrese, y tenemos 312.54. Y tenemos 312.54. Recuerde, P está en millones, por lo que la estimación es de 312.54 millones de personas en 2015. 312.54 millones de personas en 2015. Y para nuestra última pregunta, se nos pide que usemos el modelo para predecir el año en que la población de Estados Unidos alcanzará los 320 millones. Entonces, para esa pregunta, se nos da que P es igual a 320, por lo que primero debemos determinar el valor de T, que debería darnos la cantidad de años transcurridos desde 1990, y luego a partir de ahí determinaremos en qué año sería. Entonces, si sustituimos 320 por P, tendríamos la ecuación 320 igual. 2.865 toneladas más 252.375. Entonces, para resolver esta ecuación lineal, primero aislamos el término T restando 252.375 en ambos lados. Simplificando, esto sería 0, por lo que tenemos 2.865 toneladas es igual a esta diferencia. 320 menos 252.375 es 67.725. El último paso para resolverte es dividir ambos lados por 2.865. Entonces, en el lado derecho, esto se simplifica a T, y ahora encontraremos este cociente. 67.625 dividido por 2.865. 67.625 dividido por 2.865. 67.625 dividido por 2.865. Es, digamos, aproximadamente 23.6. Entonces, según el modelo, la población alcanzará los 230 millones aproximadamente 23,6 años desde 1990. Sin embargo, debemos tener cuidado al determinar en qué año sería este. Observe cómo este valor se encuentra entre 23 y 24, donde T es igual a 23 correspondería al comienzo del año 1990 más 23, que es el año 2013, y T igual a 24 correspondería al comienzo del año 1990 más 24, que equivale a 2014. Entonces, debido a que el valor de T que encontramos es mayor o igual que 23 y menor que 24, sería en algún momento del año 2013. No queremos redondear esto a 24 y decir el año 2014, a pesar de que algunos libros de texto pueden adoptar este enfoque. Para nuestra pregunta, vamos a decir que en algún momento del año 2013 sería cuando predecimos que la población de los Estados Unidos debería alcanzar los 320 millones. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.